¿Qué? Música O céu oblado Ainda bem Cinza É cor também É memoria Um sonho Pra sonhar No hay alguien para te dar Pues cuando for, por ser doido Por ser bom, me hace llorar Y hay más, no es tanto fácil Pero cuando for, por ser doido Frio de la janera, ¿qué es que hay? ¿Bom para sentir além? Do que o corpo acostuma Sabe lá, o que carrega o ar Pero cuando for, por ser doido Frio de sentir que veste O algo más se va Com nós mortais E ainda tão puro